Terminología en el entrenamiento con pesas. Repetición, rep un solo movimiento completo de un ejercicio de levantamiento de pesas. Conjunto, un grupo de repeticiones de un ejercicio de levantamiento de pesas. Repmax RM, la cantidad máxima de peso que un individuo puede levantar para un número determinado de repeticiones. Una repetición máxima a primer M, la cantidad máxima de peso que una persona puede levantar en una repetición. El tiempo bajo tensión, TUT, se refiere a la cantidad total de tiempo que un músculo o grupo de músculos está bajo carga durante un ejercicio de entrenamiento con pesas. Se usa comúnmente como una variable de entrenamiento para aumentar la hipertrofia muscular, crecimiento, al aumentar la cantidad de estrés mecánico que se ejerce sobre las fibras musculares. TUT se puede manipular alterando la velocidad de la repetición y el número de repeticiones realizadas por serie. La conexión de la mente y los músculos es la capacidad de concentrarse mentalmente y activar grupos musculares específicos durante los ejercicios de entrenamiento con pesas. Implica contraer y comprometer conscientemente los músculos específicos a lo largo del ejercicio para maximizar la activación muscular y estimular el crecimiento muscular. El concepto se basa en la idea de que cuanto más pueda centrar su atención en los músculos que se trabajan, mayor será el reclutamiento de fibras musculares y la subsiguiente hipertrofia. Resistencia, la cantidad de peso que se levanta. Carga, la cantidad total de peso levantado, incluido cualquier peso adicional, como barras o mancuernas. Disco, un peso plano y circular que se utiliza para cargar barras o mancuernas. Barbel, una barra de metal larga y recta con pesas en cada extremo. Mancuerna, una barra corta con pesas en cada extremo que se puede sujetar con una mano. Rango de repeticiones, el número de repeticiones realizadas por serie, que suele oscilar entre 1 y 15 o más. Ejercicio compuesto, un ejercicio que involucra múltiples grupos de músculos y articulaciones, como sentadillas o press de banca. Ejercicio de aislamiento, un ejercicio que se enfoca en un grupo muscular específico, como una flexión de bíceps o una extensión de piernas. Supersat, una serie de ejercicios realizados espalda con espalda sin descanso. Drap set, una técnica en la que se reduce la resistencia durante una serie para continuar realizando repeticiones. Conjunto piramidal, una técnica en la que la resistencia aumenta o disminuye gradualmente a lo largo del conjunto. Contracción excéntrica, la fase de un movimiento en el que el músculo se alarga bajo tensión, como la fase de descenso de una flexión de bíceps. Contracción concéntrica, la fase de un movimiento en la que el músculo se acorta bajo tensión, como la fase de elevación de una flexión de bíceps. Contracción isométrica, una contracción en la que el músculo se mantiene en una posición fija bajo tensión, como una tabla o una pared. Intervalo de descanso, el tiempo que se tarda entre series para descansar y recuperarse. Sobre entrenamiento, una condición que ocurre cuando un individuo esté de la capacidad de recuperación de su cuerpo, lo que conduce a una disminución del rendimiento y un mayor riesgo de lesiones. Contracción es un movimiento en los campones! Pero no tenemos construcción de bíceps. Junti Obama 2, la elimina эта sensación será comenta. Tengo una pred [#と思ada cada vez. Tengo una epidemia que muestra el mensaje de la posición overall. Dímide que el músculo en el entendimiento me wilt puro, lo que se salga tienes. Tengo unду de que el músculo básicamente bogálen, sino reduxa y hasta deber any de las entornaciones se跺an que ponerse en el movimiento. Gracias.